La verdad si me pidieran que resumiera este video y también mi opinión sobre el caso de Bayron Castillo sería algo como esto Y bueno chicos bienvenidos al canal en este caso no con una reacción sino con un video un poco diferente Quería hablar sobre el caso de Bayron Castillo, ponernos un poco en contexto y también obviamente compartir mi opinión Por eso estamos reunidos el día de hoy acá y bueno para no alargar mucho todo esto Bayron Castillo es un jugador de Ecuador de la selección ecuatoriana que participa en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 con el dicho seleccionado Ya hasta ahí va todo bien y perfecto no habría ningún problema Pero que pasó que la selección chilena, la ANFP, el regente del fútbol nacional pues la verdad vio que había una cierta irregularidad con lo que sería este jugador Bayron Castillo Puesto que tendría papeles que dirían que es un jugador o nacido en Colombia y que por tanto su nacionalidad sería colombiana Y al haber jugado por Ecuador pues esta habría caído a través de eso en una ilegalidad lo cual por regla normativa cuando un equipo o una selección en este caso comete este tipo de acciones Pues se toma que pierde el encuentro que haya jugado cometiendo esta irregularidad con un marcador de 3 a 0 Entonces lo que está haciendo Chile al momento de decir oye este jugador está mal inscrito y todo Es que están apelando por los puntos recordando por si es que alguno no se acuerda de que Chile ante Ecuador jugó dos veces sumando solamente un punto Porque empatamos allá y acá perdimos Entonces si es que Chile lograra ganar esta demanda o esta acusación que está imponiendo lo que sería la FIFA que ya la presentó el fin de semana pasado Pues el caso de Bayron Castillo sumaría 5 puntos a la selección chilena y esto sería relevante puesto que nos permitiría llegar a Qatar 2022 Prácticamente por la ventana por un apuesto que nadie y ninguno de nosotros como hincha yo creo que lo habíamos visto claro Y obviamente que los puntos que se le están sumando en este caso se le podrían sumar a Chile y a otras selecciones Pues también se le van a quitar al mismo Ecuador dejándolo fuera del mundial Obviamente que las otras selecciones igual podrían decir que son beneficiadas de esto Pero no tienen mayor interés puesto que no les permite escalar tantos puestos como si le conviene a Chile Por eso es que Chile se hizo cargo de la demanda como les digo ya lo presentó y fue acogida por la FIFA La cual tiene que pasar en este caso tres instancias diferentes con apelaciones, con revisiones de casos, con muestras de pruebas, etc. Lo cual este sería el primer gran pero del caso Bayron Castillo de las posibilidades que tiene Chile Probablemente tal como de clasificarse al mundial puesto que obviamente como son tres instancias Y esto normalmente demora mucho tiempo pues no se sabe si es que podrá estar listo en noviembre Que es cuando se juega al mundial y que si Chile va a poder tener asegurado ese cupo Obviamente desde la hipótesis de que aceptara la demanda chilena En este caso se ha apelado un poco como a que la FIFA va a acelerar un poco todo este proceso Y así va a poder calzar justo con los tiempos por ser un caso muy inminente Que va a poder cambiar lo que sería el curso o el destino de una selección en el mundial Obviamente otras selecciones sudamericanas también se ven beneficiadas de todo esto Pero no tanto como Chile puesto que no les alcanza en este caso para quitar un puesto de repechaje O pelear directamente de un puesto sino que simplemente se quedan como hay un poquito a mitad de camino Y por eso es que no están tan obsesionadas o tan interesadas en este asunto como el mismo Chile Ecuador obviamente desde el principio desmintió todo esto Dijo que no, que había un acta propiamente tal por el registro civil ecuatoriano Que facilitaba de que Bayron Castillo había nacido en Ecuador y que por tanto era ecuatoriano Que todo estaba en regla, que había participado en algunas elecciones menores previamente Y que todo esto era una farsa o un montaje hecho por Chile para que se pudiera clasificar por la ventana En este caso Chile igual ha presentado diferentes cosas porque lo primero que se partió diciendo Es de que había un jugador o una persona, Bayron Castillo, que había nacido en un pueblo de Colombia No me acuerdo bien el cual, discúlpenme por eso Pero había nacido en Colombia prácticamente lo que lo haría colombiano Y que no había hecho nunca en este caso la nacionalidad ecuatoriana Y que había tenido muchos problemas al respecto a eso En otras instancias, hablamos del 2015, 2016 que se han filtrado algunos audios Donde incluso clubes ecuatorianos descartaban su fichaje puesto que había problemas con los papeles del jugador Lo dejaban como en stand-by Entonces a través de eso se había complicado un poco y le daba más argumentos a Chile Para poder pelear lo que sería esta demanda que está interpuesta por la FIFA Bueno chicos, antes de darles y compartirles mi opinión Quisiera saber la suya, pueden dejármela en los comentarios siempre que sea con respeto Estoy abierto al debate, a comentar con todos ustedes A mí me encanta esa parte de todo esto Y ahora compartirles lo que yo pienso Yo desde propiamente tal persona que hace videos en YouTube Me encantaría, no lo voy a mentir, no me voy a engañar Me encantaría que Chile pudiera entrar al mundial Puesto que sería más videos, sería más reproducciones Sería más suscriptores, repercusión, etcétera Entonces a mí en lo personal, desde esta área como profesional, digamos Me beneficiaría bastante Pero ahora, yo como persona, alguien que ve mucho fútbol Diría dos cosas y que me hacen dudar Y por eso es que en el resumen puse la imagen del pingüinito Y es que los plazos, como les digo, no me cansan mucho Puesto que estos procesos normalmente son bastante lentos Y obviamente Ecuador también tiene que prestar su apelación a lo que sería todo esto Entonces no sé si es que nos llegara a dar por tiempos El poder hacer toda la gestión, toda la logística para preparar el mundial Que esté la declaración de la FIFA y todas esas cosas Y eso me hace dudar bastante de si es que esto va a poder llegar a buen puerto Quizás pueda tener repercusiones a futuro Que tienen el veredicto final después del mundial Y que eso aplique como para la siguiente clasificatoria que puede ser Eso sería como lo lógico que me está deteniendo como a pensar De que podemos clasificar a través de esta puerta, ventana, agujero en la pared, etc. Lo que sea esta oportunidad que obviamente la NFP tomó porque es lo que tenía que hacer Y ya el último argumento que quiero compartir Que es por qué creo que esto es complicado O muy difícil que se pueda dar la clasificación por secretaría de Chile Al mundial es también por el aval de lo futbolístico Seamos honestos, cabros Si ustedes practican algún deporte o son competidores Muchos sentimos esa sensación de que hay que ganar las cosas en la cancha De que no es lo mismo ganarlo por secretaría a través de un mesón Que hacerlo jugando en el campo, que estar ahí demostrando el nivel Chile se farrió en la cancha misma Muchos puntos que eran importantes Que sacaron resultados medios extraños Jugando de local Algunos resultados que tampoco se dieron Y eso es a través de lo futbolístico Es a través de la expresión del juego Y al final en un deporte creo que es lo que debería primar Y por eso es que futbolísticamente independiente de este acto ilegal Si es que se llegara a confirmar de Ecuador Siento que se clasificaron merecidamente Jugaron mejor y fueron mejores Y bueno, no sé qué tan bien Y me pongo un poco en duda de cómo será el desempeño Visto lo visto en las clasificatorias de este Chile Si es que lograra clasificarse al mundial en este Last Dance de la Generación Dorada La verdad, estas son las cosas que me detienen un poco de pensar Pero como les repito una vez más O sea, si Chile se clasificara al mundial por secretaría Pues bueno, yo feliz Porque obviamente son más videos Pero seamos honestos Miremosnos a los ojos Miremosnos a la cara Y sepamos de que No hicimos las cosas correctamente Donde teníamos que hacerlo Y ahora estamos tratando de apelar Algo que se dio así como por milagro Entonces, esta la verdad No es la forma en que a mí personalmente me gustaría Ver a mi selección en el mundial Van a haber millones de torneos más Y vamos a poder competir de mejor forma Ojalá con un nuevo recambio Así que espero que podamos Ojalá enfocarnos en eso a futuro Y ya a pasar página Si se da, celebraremos Y si no, pues tampoco vamos a hacer un escándalo de esto Ahora chicos, si les gustó este video Les agradecería bastante Que les dejen su buen me gusta Para apoyar el contenido Para que pueda saber que les gusta este tipo de contenido Y traerles otro tipo de cositas más o menos similares Les invito obviamente a que se suscriban al canal Si es que aún no lo están Les voy a dejar mi Instagram abajo Por si se quieren dar una vuelta por allá Y mandarles un fuerte abrazo de gol a todos Nos veremos en el siguiente video O reacción Que estén muy bien